¿Qué es la serie de N? De N cuadrado menos 2, pues nos viene N, partido de N factor de A. ¿Cómo se tratan estos ejercicios? Lo primero que vamos a hacer es descomponer el numerador de la siguiente forma. Pues recogemos el numerador, N cuadrado menos 2. Y lo vamos a descomponer en unos coeficientes A, B y C, que acompañan, lo vamos a descomponer como si fuera un polinomio, ¿vale? N cuadrado menos 2 será igual a AX cuadrado más BX más C. ¿Qué? Pero esto de X cuadrado va a ser producto del factorial de abajo por el factorial de abajo menos 1. Es decir, va a ser producto de sucesivos términos, empezamos por este y restándole 1. Si está al cuadrado, la falta de dos términos. Es decir, N por N menos 1. Si hay la X, por N. Lo vemos, que sería A, ya digo, empezamos por N, como necesitamos A cuadrado, pues también multiplicamos por N menos 1, le restamos 1. Ya está, ya hemos terminado. El siguiente sería por X solo, es decir, por N y el término independiente. Entonces, ahora lo que hacemos es operar y identificamos coeficientes, como siempre hacemos. Entonces, rápidamente, operamos aquí. Entonces, nos quedaría N cuadrado menos N. Entonces, A por N cuadrado menos AN más BN más C. Entonces, vemos que a la N cuadrado solo lo acompaña A, que a la N lo acompaña B menos A, y que a la N al término independiente solo está la C. Por lo tanto, identificando coeficientes, el de N cuadrado con el de N cuadrado, es decir, A igual a 1. El de N con el de N, como no hay 0, pues B menos A es igual a 0. Y el término independiente con el término independiente. C igual a menos 2. De aquí sacamos que B menos 1 es igual a 0 y que B es igual a 1. Ya tenemos los coeficientes A y B. A, B y C. ¿Para qué hacemos esto? Ahora, este coeficiente lo vamos a conseguir gracias a este producto que hemos hecho, simplificarlo con los factores de abajo. ¿Para qué? Para llegar a una expresión parecida a esta, que ya la conocemos. Que sabemos que el sumatorio de N igual a 0, de 1 partido de N factorial, es igual al número de N. Como sabemos esto, vamos a buscar algo parecido a esto. Lo que pasa es que nosotros no variarán los coeficientes en N. Entonces, nos saldrán desplazados, tendremos que mover N, entonces nos saldrá esta suma, otra cual. Tendremos, nos faltarán algunos términos y tal. Pero bueno, ya lo vemos. Borro un poco y seguimos con el ejemplo. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Entonces, sustituyo, sabemos que A era 1, B igual a 1 y C igual a menos 2. Entonces, sustituyo aquí, y bueno, ya simplificada esta fracción, esto será igual a esto. Pero no tenemos que dividir entre el mismo denominador. Vemos que aquí vamos a poder simplificar. Porque todos sabemos que el factorial de un número es lo mismo que el factorial del número anterior por el número que nos queda. Porque un factorial, recuerdo, queda el producto de todos los números desde 1 hasta N. Porque el factorial de 0 es 1 también. Si queréis, desde 2 hasta N, porque el de 1 también es 1. Lo damos con un caso. El factorial de 8 es lo mismo que 7 factorial por 8. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y por 8. Tenemos el factorial de 8. Por lo tanto, aquí arriba nosotros podemos simplificar. Podemos decir que tenemos aquí arriba N por N-1. Y podemos sacar la N y tenemos N-1 factorial. Pero también podemos sacar N-1 por la que lo tenemos. Y tendríamos N-2 factorial. Entonces, esto se moda con esto y esto con esto. Nos quedaría 1 partido N-2 factorial. En el siguiente hacemos lo mismo. Podemos sacar N y tenemos N-1 factorial. Y la N se nos va con la N. Y en el último ya no podemos simplificar más. ¿Vale? Entonces, esto es una simplificación interesante. Con esto B estamos consiguiendo cosas parecidas a lo que hemos dicho. El sumatorio de 1 partido N factorial. ¿Qué va a ser B? Vamos a decir que esto es igual que esto. Y vamos a modificar un poco los sumatorios. Para conseguir algo más sencillo que podamos sustituir y alcoolar la suma. Borro un poco y seguimos. Bueno, ya sabemos cuánto a qué equivale esto. Esto equivale a esta suma de fracciones. Suma y resta de fracciones. Vamos a modificar el sumatorio. Porque sabemos que el sumatorio de una serie más otra serie es lo mismo que el sumatorio de esa serie más el sumatorio de la otra serie. Pero aquí hay que tener cuidado. Porque si vemos que tenemos N-2. Si nuestra N, en este caso da igual. Porque tenemos N igual a 2. 2 menos 2, 0. Y el factorial de 0 es 1. Y ahí no tenemos problema. Pero si hiciéramos esta simplificación. Y nuestro sumatorio empezara en N igual a 0. En N igual a 1. Tendríamos un problema. Porque tendríamos que ir a factoriar de un número negativo. Porque eso no existe. Por lo tanto, deberíamos sacar término. Para ir aumentando este sumatorio. Esta N. Y poder hacer la simplificación. Pero en este caso nos da igual. Pero ya os digo. Hay que tener cuidado con eso. Por lo tanto, vamos a hacer lo que os digo. Vamos a poner esta expresión un poquito más fácil. Por lo tanto. Sería igual al sumatorio de la primera. ¿Ve? Pero tenemos N-2. Nosotros queremos llegar a N factorial. Tenemos el menos 2. Pues se lo quitamos a N. Entonces nos quedaría. Desde N igual a 0. De N factorial. Es sencillo. Como si hay un menos 2, lo rechamos. Si hay un más 2, lo sumamos. Así es de sencillo. Y obtenemos una simplificación. El siguiente sumatorio. En este caso. Tenemos menos 1. Pues regresamos 1. Desde N igual a 1. De 1 partido N factorial. Menos. Cuando tú sumas. Cuando tienes un sumatorio. Y si tienes una constante. La puedes sacar. Es lo mismo. Entonces sacamos la constante. Y. Este. Nos queda igual. Porque tenemos ya. 1 partido N factorial. Sumadores de infinito. Y ya os digo. Nosotros lo que queremos. Es esto. Desde N igual a 0. De 1 partido N factorial. Es igual a N. Pero. Si nos vemos aquí. No tenemos. Uy. Son en un sinario aquí. N igual a. Si nos fijamos aquí. No tenemos. Desde N igual a 0. Tenemos desde N igual a 1. Desde N igual a 2. Vamos a ver como es esta serie. Los primeros términos. En N igual a 0. Esto es. Partido. 0 factorial. Hemos dicho antes que era 1. Por lo tanto. 1. El primer término. Era. 1. El primer término. El segundo término. Era. 1 partido. 1 factorial. Por lo que sabemos que es 1. Aquí no tenemos problema. Esto nos va a dar. Pero aquí. No tendremos G completa. Nos faltará el primer término. Si os veis. No empiezan 0. Empiezan 1. Por lo tanto. Tendremos que restarle este 1. Y aquí empiezan 2. Por lo tanto. No es desde 0. Tenemos que restarle estos dos términos. Porque son los que nos faltan. Entonces vamos a sustituir. Y vemos cuánto nos da la suma. Por lo que ya os digo. Este nos da E. Por lo tanto. Sin problema. Más. Este. Nos falta el primer término. Por lo tanto. Eso tendremos que restar. La suma nos da. E menos 1. Y aquí. Cuidado con el menos 2. Menos 2. Multiplicando a. Empezamos en 2. Si nos fijamos los dos primeros términos. El 0 y el 1. Era 1 y 1. La tenemos que restar ese 1 y ese 1. La tenemos que restar 2. Por lo tanto. E menos 2. Por lo tanto. Esta suma. Nos da. 2E. menos 1. menos 2E. Más 4. Aquí 2E. Se nos van con 2E. 4 menos 1. 3. Y tenemos que este suma. De N4. Al menos 2. Partido de N factorial. Nos da 3. Espero que haya servido de ayuda. Y si tenéis dudas o algo. Preguntadla en el foro. En la página. O donde queráis. En YouTube. En Twitter. Tenemos en todos sitios. En página. O sea que. Espero que haya servido de ayuda. Y que. Seguiremos subiendo. Vídeos de serie. Aunque ya nos quedan. Pocas facilitas. La demás. No se nos complica. ¿Vale? Nos vemos en la próxima.